Fue incautado un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando en aguas del Golfo de Urabá. La mercancía salió en una embarcación de Panamá y fue interceptada por la Armada Colombiana cerca de Punta Caribana en el Golfo de Urabá. En su interior encontramos más de 2.800 cajas que en su interior contenían cerca de 1.500.000 cajetillas de cigarrillos con un valor comercial de cerca de 6.000 millones de pesos. La mercancía no contaba con el manifiesto de carga ni la documentación exigida para su transporte y comercialización. Ocho personas, todos colombianos, fueron capturados. Con esta afectación a estas estructuras criminales estamos favoreciendo la economía lícita del país. Los detenidos y el cargamento fueron llevados a la estación Guardacostas de Urabá para realizar el proceso de judicialización por parte de la policía fiscal y aduanera.